Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al Palo de Resenbrin. Esta noche vamos a tener la final de la Europa League. Una final en la que se van a enfrentar dos grandísimos entrenadores. Por un lado, Mendy Lívar, que ha hecho un auténtico milagro en el Sevilla. Recordemos que el conjunto hispalense había destituido primero a Lopetegui y luego a Sampaoli. Llegó el técnico vasco y un equipo que estaba en descenso, con muchos pisos de irse a la segunda división, pues lo ha levantado de forma increíble, bueno, calidad sin duda había para ello, y lo ha metido en esta final de la Europa League. Por su lado, tenemos al devolador de finales, a José Mourinho, el técnico portugués, que ha ganado todas las finales europeas que ha disputado, con excepción, evidentemente, de las Supercopas. Perdió la de 2003, la de 2015 y también la de 2017, pero en el resto de finales continentales es un ciclón. Ganó en 2003 la UEFA con el Porto, el Celtic en la prórroga. En 2004 la Champions, también con el Porto al Mónaco. Luego, más adelante, en 2010, ganaría de nuevo la Champions con el Inter al Bayern. En 2017 deberíamos campeonar en la Europa League con el Manchester United ante el Ajax y el año pasado con la Roma ganar la Conference League. Así que nada, choque de trenes. Lo viviremos aquí en el canal. Suscríbete, que es totalmente gratis. Y, por supuesto, nuestras oraciones, nuestra fuerza a Sergio Rico, que sigue pasándolo bastante mal en el hospital, recuperándose de esa lamentable caída que tuvo el pasado domingo. Suscríbete, que gratis, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!